Bueno, lo primero que quiero hacer es un diminuto homenaje y esta sesión dedicársela por mi parte a Rubén Lísquer, amigo de todos nosotros, profesor entrañable, que desapareció del planeta hace unos meses, pero que va a estar aquí porque son de esas gentes que dejan mucha traza, que construyeron medicina moderna, que hicieron una bastión de la genética en México y que la puso a nivel internacional. Bien, bueno, la idea es esto, se nos han olvidado, bueno, la primera pregunta la verdad es, nuestra medicina es científica, lo mejor que me pudo haber pasado el día de hoy es que Ruy Pérez Tamayo empezara porque me allanó el camino muchas cosas, pero tocó cosas muy importantes. En realidad, voy a hablar de ciencia de alguna manera, pero le podemos poner en todo momento medicina cuando yo diga ciencia y vamos a ver si ciertamente hay estas correspondencias. Y hay dos líneas de pensamiento muy interesantes desde que este mundo es civilizado, y es el conocimiento, la epistemología. y la tecnología. Fíjense que la raíz de la tecnología, en ese sentido la ponencia del doctor Pérez Tamayo también empieza con las formas de denominación decimonónica de los diccionarios, y aquí las traigo porque creo que son las fuentes de donde nos podemos, son asideros para que entendamos las cosas. Fíjense que pone tecné arte y es filosóficamente, no se refiere a esta creación artística de la que nosotros, no, viene de artefacto, de esto que nosotros hacemos como especie que no está en la naturaleza, es esta modificación que nosotros hacemos y que está mucho más ligado a la tecnología y a este quehacer humano que no deviene o que necesita de el epistémio, pero son dos vertientes aparentemente separadas o así se plantearon hace tres mil años, de alguna manera. Y esto nos lleva a un viejo juicio muy interesante que nos va a ayudar a entender el asunto. Sócrates evidentemente fue un filósofo convencido de lo que hacía, un provocador de su tiempo, sedicioso, que para no dar toda una explicación de su comportamiento, de su filosofía, que tampoco es el foro, pero que son estas ideas contra sentido del poder la que lo llevan a ser condenado y la que lo llevan a la muerte. Pero, fíjense una cosa, es el prototipo del episteme, de alguien que genera pensamiento, alguien que genera una manera de ser, alguien que además tiene que responderlo con su propia integridad y su convencimiento personal, de alguna manera. De hecho, no escribe, no deja, todo lo que conocemos de Sócrates es por terceras personas, fundamentalmente por Platón. y la contraparte bastantes siglos después es Galileo, a donde si escribe, por supuesto que escribe, unos dirán, bueno, este también era un episteme, pero no, él pulió un vidrio, agarró el artefacto, el tecnes que ya estaba, que además no fue él el primero que hizo vidrios para ver de aumento, y entonces él se dio cuenta de que nuestro sistema solar no era geocéntrico, sino heliocéntrico y hizo una serie de consideraciones que hoy en día sabemos, las plasma, las escribe, las transmite, y a la hora de que son condenados los dos, la respuesta es muy, muy interesante por cada uno de ellos, es decir, si recuerdan bien, Citrón, que era el escudero, el Sancho Panza de Sócrates, su amigo y su seguidor, le arregla escaparse de la muerte, le arregla escaparse de la muerte, había a los carceleros, ya los había corrompido y entonces él podía haber salido de eso y en cambio le dice que no, que se va a quedar a cumplir la condena, va a beber cicuta, una neurotoxina, por cierto, que genera una muerte espantosa y le dice a Citrón que fíjense, el último pensamiento del gran sabio hacia la vida es oye Citrón no te olvides de aquel gallo que yo le ofrecí a Asclepio, dios de la medicina, dios de la sanidad, porque me dio una vida buena, digna, sana, en esa época este hombre ya tenía 79 años y entonces eso es las reflexiones, finalmente las últimas palabras de vida es una reflexión sobre la vida, es decir, no se te olvide mi deuda con el dios porque si me dio, en cambio la reflexión con Galileo era que lo iban a matar evidentemente tuvo que abjurar su asunto pero además la manera en la que lo torturaron fue genial y exquisita tengo que decirlo de esa manera porque no lo torturaron físicamente se dieron cuenta de que era un hombre muy sensible y muy inteligente y entonces simplemente lo bajaron a las mazmorras de la santa inquisición donde torturaban a la gente para que viera los artefactos con los cuales se torturaba y se diera cuenta percibiera el dolor que podía percibir con eso y con eso tuvo muy inteligentemente y entonces se la juró y dijo que no que esto seguía moviéndose y que la tierra era el centro del universo pero porque era un hecho entonces él no tenía que demostrar nada con su pensamiento filosófico o sea yo digo esto que es así y lo van a tener que averiguar en cinco minutos en quince años o en doscientos pero esto es así entonces esas son las dos características que tenemos en la medicina es decir nosotros hemos adquirido esta ciencia médica como bien dijo el doctor Pérez Tamayo desde hace apenas tres siglos según el diccionario de la Real Academia de la Ciencia de la Lengua Española ciencia la definimos como este conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación el razonamiento sistemático estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales por lo tanto el quehacer científico lo podemos definir como ese conjunto de actividades que se realizan por el hombre en torno para la obtención del conocimiento mediante el ejercicio racional y que se apoya en la instrumentación y tecnés u observación metodológica replicable y comprobable por terceros es decir resulta que esto se nos está olvidando en la medicina del siglo XXI de repente nosotros venimos arrastrando conocimiento que se nos dijo pero que a lo mejor ese conocimiento no lo estamos revisando no le estamos haciendo un meta análisis del asunto y entonces si es una verdad pero es una verdad que como vamos a ver ahorita es verdad o tiene algo de verosimilitud bueno el que ser científico tiene como esencia la búsqueda de la verdad eso es el meollo del asunto y la verdad es la resultante de comparar el modo de operar de la naturaleza o de la patología con un constructo intelectual teórico o empírico inherente al observador que se lleva a cabo mediante pasos y reglas que es lo que comúnmente denominamos el método científico es decir tenemos las dos cosas tenemos que adquirir el conocimiento en términos de cómo nos acercamos a esto de cómo opera y generar un constructo teórico y en la medida que esto casa es en la medida en que la verdad permanece pero resulta entonces que no hay una verdad absoluta que la verdad es un es un construyendo es algo que se está todo el tiempo haciendo y esto da paso justamente a dos conceptos que a mí me parecen maravillosos que tienen que ver con que cheque la naturaleza con lo que yo propongo que es la verdad que nunca es en realidad es una especie de inalcanzable y la verosimilitud el ejercicio de la investigación científica es una actividad que tiene a la verdad como parte esencial del juego este es el juego si yo defraudo la verdad si yo modifico la verdad estoy modificando entonces la evidencia que está siendo parte del constructo yo además le agregaría que es una actividad lúdica divertida del intelecto en la cual el primer protagonista es la verdad o sea no nos podemos no podemos eso es lo más hermoso de la medicina poder llegar a un diagnóstico y que sea certero que sea eso que yo pensé y que y que me va a ayudar a que pueda sanar o ayudar a sanar o a entender el proceso patológico que tiene un individuo verosimilitud se define como la apariencia de verdad es algo que parece lo que es aunque en realidad no tenga una contraparte dura con respecto a la realidad el adjetivo verosímil designa la según la adscripción del diccionario de autoridades lo que tiene apariencia de verdadero aunque en realidad no lo sea puede parecer y esto lleva algo muy interesante la diferencia entre verosimilitud y verdad es la noción de verdad es la coincidencia entre el entendimiento y la cosa la naturaleza como tal cuando sea más estricta y sea biunívoca pues entonces estamos más cerca de la verdad en cambio verosimilitud es un tipo de concordancia ligera poco estricta y que no llega a ser una adecuación plena con la verdad bueno esto es un ejemplo muy lindo diríamos que es un chico y una chica y que pasa si yo les digo que parece chica si tiene características chica pero si le hiciéramos una genética un fenotipo nos dice que es mujer pero su genotipo nos va a decir que no que es hombre verosimilitud parece de verdad una mujer la realidad es que no lo es que tengo que hacer para saberlo bueno hay varias maneras dependiendo el grado de su transvestismo o de su mutación pero tendría yo que utilizar varias cosas que se utilizan entre ellas una prueba genética que me diga dónde están sus células pero me voy todavía más se ha reportado recientemente un hallazgo que a mí me causó un asombro maravilloso dos gemelos que resulta que les hacen una prueba por cuestiones legales y resulta que no son gemelos nacidos de la misma madre y entonces esto fue todo un asunto pues legal genético para y para no hacerles el cuento largo resulta que había habido un hermano otro gemelo comido introyectado metido adentro de uno de ellos y ese otro gemelo no era del padre de los otros dos gemelos una quimera pero a la hora de hacer la genética los dos parecían venir del mismo sitio y resultó no entonces con esto se ejemplifica que lo que parece eso que te puede dar certeza a veces nos tenemos que ir a niveles inclusive moleculares o más que moleculares para realmente tener una concordancia bueno la medicina que llaman moderna y también doctor Pérez Tamayo lo dijo pues es esta que actualmente decimos que está fundamentada en la evidencia basada en la evidencia y ¿de dónde sale esto? bueno esto no sale más que desde hace un par de décadas precisamente con Cochrane y precisamente con Chalmers que empiezan a ver de qué se trata esta evidencia y empiezan a hacer algo muy interesante que es estadísticamente juntar pools muy grandes de evidencia médica y hacer justamente lo que ellos propusieron como metodología que es un meta-análisis hacer análisis del análisis un análisis más allá de lo que se ha reportado estadísticamente para ver cómo están las tendencias y entonces aquí por supuesto se derivan los ensayos clínicos estos ensayos clínicos muy controlados muy estructurados pero otra vez perdemos el marco de referencia que es el individuo que tiene una enfermedad y esa enfermedad si puede estar enmarcada de alguna manera sociológica médica estadística y de salud pública pero la versión de diabetes de ese individuo es su propia versión de diabetes en ese sentido bien de alguna manera entonces tenemos que echar los ojos y hacer esta hoy en día se hace mejor medicina o aparentemente se hace mejor medicina mientras más tecnificada está lo primero que que hacemos es que te lleven al gabinete que te saquen esta hilera de exámenes que te hagan una placa o que te hagan una resonancia y a partir de ese constructo que es posible evidencia yo voy a generar un diagnóstico cuando nuestros viejos maestros de clínica de semiología nos decían vean al paciente y a partir de lo que ven pidan más información que les ayude a hacer el diagnóstico y hacer el diagnóstico de los viejos clínicos se empezaba a hacer desde que el paciente entraba al consultorio médico su manera de mirar su manera de caminar la manera en la que tenía la coloración de la piel en la manera en la que caminaba y ahí empezaba ese constructo justamente que luego se hacía una exploración se hacían preguntas eso es lo que en el fondo creo que se ha perdido bueno de hecho esto es muy interesante porque esa obtención de información la tenemos bajo dos esquemas que es la teoría de la mente una teoría cognitiva muy importante que surge a finales de los setentas por Primack y Woodrow a donde esta teoría de la mente le confiere al otro las mismas características que yo tengo le da al otro la posibilidad de ser inteligente de entender entre líneas y de atribuirle el mismo estado mental que tengo yo de percepción y de conciencia al otro por lo tanto eso habla de un consenso de que cuando yo exploro o quiero obtener información del otro está en función de esta parte que soy yo y que también está muy legado con el concepto de inteligencia maquiavélica que es todo esto que hacemos para tener o infiltrarnos en la cosa social a donde están nosotros y que se le denomina maquiavélica porque es el uso el uso de digamos maneras de navegar por la sociedad necesitamos memoria necesitamos conocer las reglas en las que nos estamos moviendo necesitamos tener suspicacia necesitamos poder leer entre líneas y con eso es que vamos a hacer también un constructo de lo que nos está diciendo nuestro interlocutor enfermo por último y voy a tocarlo de manera muy muy de lado aunque yo creo que merecería que hiciéramos una reflexión al respecto es esta necesidad de la novedad en la medicina y en la ciencia que ha dado recientemente a tratamientos fallidos si no es que a tratamientos fraudulentos el fraude en la ciencia bueno curiosamente les traigo esta gráfica que la acaba de publicar una de las revistas más prestigiosas de ciencia básica que se llama Plus One y en donde podemos ver algo muy interesante en negro son ustedes van a ver ustedes la producción de publicaciones científicas por año desde 1975 en rojo son publicaciones científicas en las cuales se retractaron por fraude y en azul publicaciones científicas en las cuales se retractaron por error es decir las azules bueno finalmente otra vez esto de la verosimilitud y de de alguna manera contrastar la verdad llega un momento en que a lo mejor esto que yo digo que ahora funcionó y que funciona y que es verdad en pocos meses o semanas o años ya no lo es y entonces tengo que retractarme de eso y como ven son las azules tiene un incremento muy importante a partir del año 2000 como también tiene un incremento muy importante a partir del año 2000 el fraude publicado y luego pasa algo muy interesante que es alrededor de el 2010 el 2011 hay una caída muy grande de estos retractamientos o esta falsedad publicada y la pregunta es ¿por qué cayó tanto? bueno cayó porque la industria editorial científica implementó una serie de candados con las cuales se puede dar cuenta si lo que se está mandando a publicar tiene la calidad o no tiene la calidad o sea los candados de verdad para la publicación en medicina se implementaron antier entonces ¿eso quiere decir que hemos podido estar navegando con información falsa? sí por supuesto que sí hay muchos casos insisto eso yo creo que tendríamos que hacer toda una una sesión para hablar del fraude científico este es uno de los más honoros del año pasado de hecho Sasai el profesor Sasai se suicidó porque en Japón porque una de sus alumnas falseó unos datos que fueron publicados en la revista Science unos datos genéticos muy importantes y él no tuvo la acuciosidad de ver cómo estaban esos datos de haberle dado el seguimiento adecuado se publicaron y finalmente él decidió en esta decimononia de rectitud japonesa quitarse la vida para resarcir de alguna manera el fraude y aquí dejo el asunto más con de hecho no hay propuestas hay este esta entrega para reflexionar y para ver qué estamos haciendo con el conocimiento médico y el conocimiento científico y qué tan científica le estamos convirtiendo a la medicina gracias